Hola, hola, hola Ya Sí Algo en 12 y 15 Ya No está muy arriba Ya Maldita timidez, repito una y otra vez Atormentándome en silencio por lo que no pudo ser Sigo con el sentimiento, no miento, sabe, girl Si tu mirada llega a mi mente como un vaivén Vienes como te vas, ojalá volvieras En un momento preciso donde te pueda amar Te va más rápido que un rayo, me siento incapaz Vuelves a ver si estuvieras, me sentiría en paz Pero no, no Creo que no tengo suerte Y sé Que se necesita Para poder tenerte Yau Es tan sencilla 12 y 15 Yau Y la noche cae mamá Y yo sé que se sentirá Sigo pensando en ti Ya son las 12 y cuarto Como poeta sufrirá Como cáncer me matará Sigo esperándote en la sala Y en el cuarto Y la noche cae mamá Y yo sé que se sentirá Sigo pensando en ti Ya son las 12 y cuarto Como poeta sufrirá Como cáncer me matará Sigo esperándote Ya son las 12 y cuarto Me vuelvo loco por todo lo que pienso Y sucede por mi mente Me imagino que te toco muy loco Y desperto de repente Cada minuto que paso sin ti Es como un campo sin verte El verde es esperanza Que yo perdi sin tenerte para siempre Y yo ya no puedo sentir El dulce aroma que dejas en mí Un juego de damas que amas Dañas y pierdes el simple hecho No estará aquí Yo ya no puedo sentir El dulce aroma que dejas en mí Un juego de damas que amas Dañas y pierdes el simple hecho No estará aquí Y la noche cae mamá Y yo sé que se sentirá Sigo pensando en ti Ya son las 12 y cuarto Como poeta sufrirá Como cáncer me matará Sigo esperándote en la sala Y en el cuarto Era tan sencilla Era tan tímida Album 12 y 15 Muy pronto Ilumine a films Es tan sencilla Y muy inteligente Le llega altamente Lo que diga a toda la gente De mi corazón mereces el presidente Que me gobierne Porque sin ella soy invidente En cambio yo Tengo que ser constante Mirar hacia adelante Siempre perseverante Pensar en gusto, ropa, viajes o diamante Quizás con eso pueda conseguir ser el amante Pero no, no, no Me voy a low Me duele tanto No ser su amor I want to be You love You love You love You love Pero no, no, no Me voy a low Me duele tanto No ser su amor I want to be You love You love You love En mi cabeza suenan todas esas canciones Recuerdo tuyos besos y unas composiciones Como tu mía Que no lo dones Como tu mirada simplemente la pones Una locura Me voy loco ya en un minuto dura Vuelve que ya tengo mente madura Me falta agua para las quemaduras Una locura Mi corazón ya en un minuto no dura Vuelve que ya tengo mente madura Me falta agua para las quemaduras Yeah No quiero, quiero, quiero Quiero Que quiero, que quiero Ja, ja Ya Algo en 12 y 15 muy pronto Espérenlo Lunia Films Ya, ya 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 Quiero buscarte, no estás ahí Quiero complacerte, no estás pa' mí Quiero besarte y no estás aquí Quiero tenerte encima de mí Pero sé Que no tengo la suerte Solo me queda mirar al cielo Y pedir volver a verte Me confunde cuando te confundes Inteligente como vela hunde Buena gente pero se hunde En pensamientos que no influyen Busca we Pero no lo encuentra Quiero un hit y no está en venta Se empila, llegó en 30 Espero neta, no se arrepienta Uy Espera No sé qué más decir Solo vine a confesarte Mis sentimientos por ti Yo sé Que en esta Nos toca despedir Igual de todos modos Yo puedo vivir sin ti Nah Espera No sé qué estoy diciendo Mi polaridad que tengo Me está matando por dentro Tengo frío No lo aguanto Hace calor No es para tanto Tú no estás Y te canto A tu gil Me lo parto Hey Canto como el antro Parto de tu cuarto Tanto como las horas Que cuento Cuántos santos Estás giganto Pasa aquí Paso a paso Y de paso Me compaso Zafo de la zafaera Como siempre te espero afuera Quiero buscarte Y no estás ahí Quiero complacerte Y no estás pa' mí Quiero besarte Y no estás aquí Quiero tenerte encima de mí Pero sé Que no tengo la suerte Solo me queda mirar el cielo Y pedí volver a verte Yeah Iluminia Films Álbum 2 y 15 más Espérenlo Muchas gracias Esa fue la presentación De David Loaiza Que es un excelente cantante Bravo, bravo Tiene mucho flow en la sangre Ahí Vamos